Me va a salir transformada, divina. Tengo calor ahora, me pone un poquito de aire con tanta piel. Tenemos una mesa muy interesante. La de ayer fue lindísima, con todas las personas del espectáculo. Qué linda estuvo, muy simpática. Bueno, felicitaciones a la selección nacional, que ayer le ganó a Grecia por 2 a 0 con goles de Martín de Michelis. Yo le aplaudo a de Michelis, porque me lo han dejado de lado, y está muy mal eso. Y de Martín Palermo, que fue fabuloso. Los dos goles fueron fabulosos. ¿Y qué pasará con Messi, chicos? ¿Qué pasará? ¿Estará frustrado? Pero qué buenos jugadores, ¿no? A mí me parecen maravillosos. Cómo corre, qué impresionante. Que entró en los últimos minutos esto, y hablando de Palermo en Sudáfrica. Ay, yo la veía a la mamá y al hermano llorando, y yo lloraba también. Estaba el hijo también, ¿eh? ¿Tengo imágenes? Bueno, entonces las pasamos. A ver, adelante. La Copa del Mundo la hizo bien. La juega por Amilito. Pelota dentro. La juega por Pastor. Entraban los dos y la pelota se pierde. Por raza final. Y se transforma en córner. Vamos, que viene el gol. Va a llegar el córner. Va a llegar. Argentina va. Tiene el centro. Ahí está cabezazo. El otro pastor se lo pierde. Gol, gol, gol de Michelis. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol y cuatro minutos y se viene el señor de los milagros a la cancha, la para Palermo, Palermo entró, cambió con Pastores, juega para Lío, la juega Messi en la puerta del área para Argentina, va, que bien que la hizo, ahí está la Polarquera, el gol de Martín ¡Gol! 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 ¡Y Argentina es el señor de los milagros! ¡Tóquenlo! Bueno, buenísimo ¡Qué bárbaro! Maradona, yo creo que sale el momento juega, Maradona ¿Vieron cuando se tiró? Pero qué emoción, cómo estará Evangelina Anderson, ¿o no? Contentísima Sí, claro, metió un gol su marido, desde luego pero la familia de Palermo Hoy, esta mañana escuché en el programa de Chiche Gelbun en Radio Mitre que no queda un pasaje para Sudáfrica parece que todos los ejecutivos la gente de las empresas así que las empresas ahora los rápidos de manos empiezan a actuar empiezan a trabajar bueno, una maravilla una felicidad para todos los argentinos muchas gracias a toda la selección porque realmente nos están dando momentos ahora es duro México, ¿no? Sí, México y creo que más o menos aquí lo hacen así más o menos pero me parece que pega pero dígame está bien que los agarren de la camiseta porque al pobre Messi lo han vuelto loco loco no lo dejaban avanzar yo lo entiendo yo cuento lo que veo pero realmente fue muy brusco me pareció había un jugador muy bueno muy buen mozo no me acuerdo cómo se llamaba ahí está ahí está qué buen buen jugador les decía que la ciudad se paralizó tanto que una multitud sufrió y gozó ante las pantallas gigantes colocadas en lugares públicos había una en la Plaza San Martín y la otra no recuerdo pero en Parque Centenario correcto el domingo la selección enfrentará a México por los octavos de final el domingo se paraliza la Argentina es impresionante a qué hora tres y media van a jugar qué bárbaro qué emoción bueno felicitaciones a la modelo Geraldine